La venta de inmuebles, vimos la clase pasada en ganancias Vimos que por intermedio del artículo 2.5 pasó a estar grabado Ahora luego, en las exenciones, en el artículo 26 Ustedes las van a tener que ver y repasar El artículo 26 dice, ojo, cuando lo que usted está vendiendo es un inmueble Pero ese inmueble corresponde a su casa habitación Va a estar exento en el IPU Se dan cuenta que primero hay una operación grabada Y después viene la exención sobre esa operación grabada Ahora, nunca debiéramos encontrar, y hablo en potencial Porque en la realidad existe, en las exenciones Consagrar las cosas que no están dentro del objeto del impuesto ¿Por qué? Porque directamente no están grabadas en ese impuesto Por ejemplo, si encontráramos esta exención De la venta de casa habitación En la antigua ley, antes del 2018 Hubiera estado mal, porque antes del 2018 La venta de inmuebles directamente en cabeza de personas físicas ¿Qué pasa? No estaba grabada No estaba dentro del objeto del impuesto Entonces, nunca debía tener consagrada una exención Y de hecho no la tenía ¿Bien? ¿Se entiende la diferenciación entre grabado, exento y no grabado? Profe, la diferencia, en realidad lo que yo no entendía Era la diferencia entre alcanzado y grabado Cuando usted resolvía el ejercicio, el práctico número uno ¿Se entrecortó entre qué y grabado? Alcanzado y grabado, no sé si son similares Ah, no, en ese caso actúan como sinónimos Sí, 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 alcanzado y grabado O no alcanzado y no grabado Actúan como sinónimos El concepto es el mismo Sí, sí, perdón Es un tema Entonces, disculpá que entendí mal tu consulta Pero en lo tuyo era más Un tema terminológico Más que de encuadre Pero bueno, no viene mal que hayamos refrescado este Este tema Pero no, actúan como sinónimos ¿Bien? Listo, gracias, profesor Ok, perfecto Bueno, hoy, si ustedes no tienen dudas Respecto a la clase anterior O si esta era la única Pues qué cosa me pueden interrumpir Hoy directamente, como habíamos planteado Ya habíamos introducido el tema Yo no entendí el ITI Pero me pone alguien acá Impuesto a la transferencia de inmuebles Bien Es importante que sepan Que, digamos, nosotros no estamos Abordando el tema de impuesto a la transferencia de inmuebles En su totalidad Sino que introducimos un práctico especial de ganancias En donde pivoteamos con ese impuesto O vemos la interrelación que existe Entre la grababilidad de un impuesto y el otro ¿Bien? No es objeto de esta materia Tampoco meterse en profundidad con el ITI Porque verdaderamente es un impuesto menor Pero sí saber cómo se interrelaciona con ganancias El práctico está apuntado a que ustedes sepan Cuando hay una operación de compraventa Sobre inmuebles ¿Cuál es el impuesto que corresponde aplicar? Y un poco en forma resumida Y un poco, si ven los casos que están en el trabajo práctico A la conclusión que llegamos es Que para los sujetos de empresa Parados de ganancia Los sujetos de empresa Siempre van a estar grabadas las operaciones de compraventa de inmuebles En el impuesto a las ganancias Eso tiene que quedar claro Porque aplicamos el artículo Artículo segundo Punto segundo Teoría del balance ¿Bien? Y en el caso de las personas físicas Lo que vamos a tener que determinar Para ver si queda grabado En ganancias Es si aplica el artículo segundo punto quinto Impuesto cedular de A la venta de inmuebles ¿Cuándo aplica este impuesto? Cuando la adquisición del inmueble Se haya dado con posterioridad Al 1 a 1 del 2018 Y estemos en presencia de una venta de un inmueble En este momento Caso contrario Si estamos vendiendo un inmueble Que habíamos adquirido con anterioridad A enero del 2018 Va a aplicar el impuesto a las transferencias de inmuebles Para las personas físicas ¿Bien? Tanto en ganancias Como el impuesto a las transferencias de inmuebles La venta en cabeza de una persona física Del inmueble, casa, habitación Está eximida ¿Bien? En las dos leyes Esa situación está eximida Así que Eso tenganlo claro Lo que les va a cambiar el tratamiento Hoy De la venta de un inmueble Es saber cuándo la persona Que está vendiendo Lo adquirió a ese inmueble ¿Está claro? ¿Termina de quedar claro esto? No sé quién había preguntado Profe Y con propiedad horizontal también, ¿no? Como casa, habitación ¿O no? ¿Con qué? Perdón Te interrumpí Con propiedad horizontal ¿Era? ¿Con propiedad horizontal? Si uno lo que se compró Como casa, tiene como casa, habitación ¿Con propiedad horizontal? Bueno chicos, ahí les mandé A Pablo porque parece que Se le debe haber desconectado Con respecto a esa consulta Sí, en el tema de propiedad horizontal Sería lo mismo Casa, habitación Por más que sea propiedad horizontal Está exento también en ese caso Si esa era la duda ¿Qué es lo que se llama? Sele Vamos a gracias SeX No La Sele 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 ¿Les había quedado alguna duda más con respecto a este tema hasta que Pablo se conecte porque no sé bien con qué team iba a seguir Sí, con el respeto al ejercicio 11 del trabajo práctico número 1 cuando dice que recibió dividendos correspondientes a la tenencia accionaria de Unilever de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado 31 de julio del 2020 que está grabado por el impuesto cedular pero no sé, dijo que había que tener en cuenta la fecha, puede ser del 1 de enero del 2018 esa parte yo no entendí bien de que se empezaba a grabar en la persona humana Ahí me escuchan bien, sí Ahí volvió Pablo Sí, ahí está Pablo Estaban haciendo una consulta sobre el práctico Seguí yo Perdón, Esteban que... Bueno, venía... Hablé bien de internet Hablé bien de internet y pasó esto que pasó Bueno No, sí, ahí escuché algo de los dividendos Sí, los dividendos va a aplicar el impuesto cedular desde la última reforma del año 2017 que sí está vigente y la persona física va a sufrir la retención en cabeza de la sociedad anónima que esté, en este caso de Unilever que esté distribuyendo dividendos y de esa forma va a pagar con la técnica de pago único y definitivo con una retención de pago único y definitivo que va a practicar la sociedad que le está pagando los dividendos ¿Bien? Listo, profe Bárbaro Esperen que voy a por las dudas voy a un cachito a desactivar la cámara Pero esto solo se aplica a partir del 1 de enero del 2018 por la reforma del 2017, ¿no? Sí, se aplica por la reforma de diciembre del 2017 se aplica de esta forma a partir del 18 exactamente Antes los dividendos eran no computables para las personas físicas ¿Bien? Porque las sociedades pagaban una alícuota mayor Ahora justo esta semana se está discutiendo toda una reforma de alícuota de las sociedades Bastante mala mi manera de ver mi manera de forma de ver las cosas pero no vamos a discutir eso acá pero respecto a los dividendos en cabeza de las personas físicas no cambiaría nada en principio así que sigue vigente esto que les estoy diciendo Bien Si les parece voy a bloquear la cámara un cachito por las dudas tengo miedo ahora y vamos a arrancar con el práctico 4 ¿Bien? Sí Sí La venta de títulos públicos se restituyó la exención del artículo 20 y está exento para las personas físicas Ok Ok Sí Exactamente Sí No aplica la exención del artículo 20 Sí Va a estar grabado al 15% porque no son de moneda extranjera Ok Tanto la compra-venta como los intereses las dos operaciones Sí Bien Bien Perdón que voy quiero avanzar porque van a ver que tenemos un cronograma pero para hoy El práctico 4 les había adelantado algo de fuente ustedes el martes vieron reforzar ustedes por su primero por su lado pudieron leer algo de fuente de lo que les comenté artículo 5 y siguientes y artículo el título sobre residencia y además en la clase de teoría del martes reforzaron este tema lo tocaron En la clase del martes vimos sujeto yo creo que fuente no vimos en teoría Bien Residencia sí me parece Sí Ah buenísimo buenísimo entonces bien porque tanto lo de residencia como lo de sujeto nos sirve para todo lo que vamos a intentar ver hoy El práctico 4 arranca caso 1 dice determine si las siguientes operaciones se encuentran alcanzadas por el objeto del impuesto e indique la fuente de las ganancias para el ejercicio 2020 Bien Acá un poco la idea similar a lo que a la mecánica que usamos en la clase pasada es que cada vez que yo lea un enunciado ustedes abran los micrófonos por favor chicos participen todo lo que más pueda porque si no se hace ya en la presencialidad si no participaban en el aburrido imagínense en la virtualidad Abran los micrófonos e intenten dar respuestas no tengan ningún miedo a equivocarse acá nadie nos va a condenar estamos aprendiendo La idea que en este práctico puntualmente me digan si la operación estaría grabada y qué fuente de qué fuente si es una ganancia de fuente argentina o es una ganancia de fuente extranjera bien vamos con el punto 1 un contador argentino trabaja en el Banco Nación Sucursal Nueva York desde hace dos años es nombrado gerente con una antigüedad en el cargo de cuatro meses percibe sueldos por 100.000 pesos yo los escucho quiero micrófonos abiertos y se hace más de dos años ¿no se aplica renta mundial? no es residente renta bien hubo dos respuestas las dos las celebro y creo que las dos iban bien orientadas primer punto para aclarar ya para todos los puntos la renta mundial la tiene consagrada el impuesto a las ganancias en Argentina tiene en el artículo 1 se aplica siempre el criterio que tiene para determinar la renta de los residentes el criterio de la renta mundial es que los residentes argentinos pagan por las ganancias que tienen en el país y por las ganancias que tienen en el exterior ¿bien? eso significa criterio de renta mundial y que los sujetos no residentes pagan por las ganancias que tengan en el país ¿bien? ahora yendo al punto del práctico alguien dijo se lo considera no residente y está bien la respuesta porque ¿por qué sería esta la respuesta? porque hace más de dos años que no está en el país ¿se acuerdan lo que vimos de residencia en la clase pasada y si lo vieron con Marcelo el mar que lo dirían más claro después de 12 meses fuera del país perdemos la residencia tributaria en el país ¿está? bien es un no residente cobrando sueldos en el extranjero ¿cuál es el tratamiento en ganancias en el país acá en Argentina? ¿puedes formular la pregunta no se le cobra? sí no está alcanzado no está alcanzado perfecto yo la pregunta que he hecho si no se entendió bien es que era un no residente cobrando un sueldo en el extranjero ¿cuál es el tratamiento que tenemos que darle a esa situación en el impuesto a la ganancia? y alguien me dice con buen tiro no se le cobra en definitiva no está grabado ¿por qué? porque justamente está fuera del objeto de ganancia es una de las situaciones que no tiene prevista la ley es grabar un no residente en el extranjero teniendo una renta en el extranjero no una renta de fuente argentina eso queda fuera del ámbito de impuesto a las ganancias en Argentina bien el punto 2 dice una persona humana de nacionalidad argentina con residencia permanente en Italia Sicilia fue invitada a Francia a dictar una conferencia sobre presión tributaria por tal actividad percibió una suma de 100.000 en concepto de honorarios ahí tampoco estaría alcanzado porque tiene residencia permanente en Italia perfecto perfecto la respuesta es correcta acá tenemos en definitiva una persona que tiene residencia en Italia o sea un no residente para la ley argentina obteniendo una ganancia ¿en dónde? en Francia obteniendo una ganancia a los efectos de la ley argentina de fuente extranjera o sea un no residente obteniendo una ganancia de fuente extranjera otra vez es una situación que la ley argentina no contempla como grabada ¿bien? perfecto cada tanto dígame un sí chico porque si no me un médico de nacionalidad holandesa punto 3 residente en nuestro país realiza de manera excepcional una intervención quirúrgica en Roma percibiendo honorarios por 40.000 euros sufriendo una retención en concepto de impuesto a la renta de ese país de 2.000 euros este sí estaría grabado porque es residente acá en el país bien el encuadre de residente está perfecto ¿cuál es el tratamiento en ganancias? ¿qué renta está teniendo esta persona residente argentino? renta de fuente extranjera acá tenemos un residente argentino obteniendo una renta de fuente extranjera ¿eso para ganancias está grabado? sí está grabado bien perfecto al tener un residente argentino ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? la persona está obligada a presentar declaración jurada en donde va a tener que informar todas sus rentas las rentas de fuente argentina las rentas de fuente extranjera y determinar y determinar el impuesto global que les corresponde tributar esos 2.000 euros que le retuvieron ¿por qué piensan que le pudieron haber retenido 2.000 euros? por la actividad que desarrolló en otro país ¿no? claro el otro país en definitiva el otro país tiene un criterio similar a la argentina renta mundial entonces a esta persona que para ellos es un no residente pero que obtuvo una ganancia de fuente local o sea de fuente italiana en este caso le están haciendo una retención en la fuente lo están tratando como beneficiario del exterior y dicen señor usted como tuvo una actividad tiene que pagar el impuesto acá en Italia ¿qué puede hacer esta persona con la retención que le practicó el fisco italiano? hacer un pago a cuenta del impuesto pero hay que tener en cuenta que tiene un límite hasta el límite del incremento de la obligación tributaria como dice el artículo el 1 perfecto el artículo 1 perdón que se entrecortaba sí en definitiva lo puede tomar como pago a cuenta del impuesto que le corresponde tributar acá en Argentina por todas sus rentas hasta el límite del incremento de la obligación fiscal eso significa que él va a tener que hacer una cuenta y decir bueno cuánto hubiera correspondido sin la renta que tuve en Italia cuánto me corresponde pagar de impuesto sumando las rentas que tuve en Italia ese es el incremento de la obligación fiscal si ese incremento de la obligación fiscal es mayor a 2.000 euros se va a poder tomar los 2.000 euros por completo si ese incremento es menor a 2.000 euros se va a poder tomar nada más que hasta ese incremento ¿bien? ok y después el mismo punto 3 hacía otra pregunta que dice ¿cuál sería el tratamiento en el caso que el médico tuviera residencia en Holanda y realizar la operación quirúrgica de manera ocasional en nuestro país? ahí tendría que hacer un pago único y definitivo la vida sería no residente pero tiene se genera fuente argentina la renta del pago definitivo exactamente es así o sea acá tendríamos un no residente por ser un holandés teniendo una renta en Argentina un no residente obteniendo una renta de fuente argentina acá como la persona no está en el país volvemos al punto no va a presentar declaración jurada y va a pagar a través de una retención de pago único y definitivo quien se la va a practicar quien lo haya contratado para hacer la intervención quirúrgica ¿cuánto es el 35%? esto está regulado en el artículo 102 103 y 104 de la ley es el 35% de lo que la ley presume ganancia para ese beneficiario en exterior las presunciones están en el artículo 104 y varían de acuerdo a la actividad que ejerce el beneficiario exterior en el país para honorarios hay una presunción del 90% quiere decir que sobre el monto abonado se considera ganancia el 90% y sobre ese 90% se le retiene un 35% ¿bien? esa es la solución de este caso quien lo retiene quien lo haya contratado quien lo haya contratado tiene que retenérselo y depositarlo al fisco argentino por supuesto ¿no? bien el punto 4 dice una sucesión disculpe antes de que pase ¿podría explicar lo que es imposición global o por qué dicen que es imposición global? imposición ¿pero viene a cuento de este punto o a nivel general la pregunta? no así como le escuché hablar de imposición global y también lo he leído por eso quería saber a qué se refería no a ver no viene a cuento de esto que estamos viviendo pero la imposición global es la imposición que tiene básicamente definida la ley de ganancia argentina y que hasta la última reforma grande del año 2017 era prácticamente la única que existía con la reforma del 17 se incorporó cierta imposición en forma celular la gran diferencia entre global y celular es que olvidémonos de la parte celular que tiene ganancias una persona física se dice que se la impone en forma global porque puede tener distinta variedad permítanme la repetición de rentas y ustedes lo saben porque lo vimos en la clase pasada puede tener renta de primera de segunda de tercera de cuarta en definitiva se la llama global porque la persona va a tener que sumar todas las rentas ya sean sus resultados positivos como resultado negativo y compensarlos va a tener derecho a computar cargas de familia en forma global también y va a pagar una alícuota única que es la que estaba en el antiguo artículo 90 hoy en el 94 por por este por todas esas rentas ¿bien? o sea todas esas rentas van a terminar en el único embudo del artículo 90 pagando una única alícuota ¿bien? a eso se le denomina imposición global porque todo porque no hay una diferenciación entre las rentas y todas pagan de acuerdo al mismo criterio desde que salió el impuesto cedular la cosa cambió porque hoy una persona física puede pagar por determinado grupo de rentas en forma con imposición global con imposición global bien como estoy diciendo o puede pagar por algunas por algunas rentas específicas como es la venta de inmuebles como son los dividendos o como puede ser la venta de acciones con una renta con una alícuota específica ¿bien? por eso se denomina imposición cedular porque paga de acuerdo a cada tipología de renta que tenga hoy en la ley argentina tenemos una combinación de métodos imposición global que sigue rigiendo e imposición cedular ¿bien? Buenísimo profe gracias ¿y la venta de acciones va por impuesto cedular? la venta de acciones es cedular está en el artículo 97 y en el 98 perdón en el 97 está lo de dividendos sí, sí, sí ojo que la venta de acciones con lo que aclaramos la clase pasada la venta de acciones encabeza una persona física si cotizan en bolsa tienen consagrada una exención ¿bien? el resto de venta de acciones todas las ventas de acciones de empresas que no cotizan en bolsa quedan grabadas con la imposición cedular ¿sí? perfecto ¿bien? ok bien perdón que nos desviamos un poco de tema pero venía a cuento el punto 4 dice una asociación indivisa radicada en Chile obtiene alquiler por un inmueble ubicado en nuestro país yo prendo y apago la cámara porque cada tanto me marca que la conexión es inestable por eso también está alcanzado es no residente pero la fuente es argentina la fuente claramente es argentina esto está en el artículo pinto al principio general ¿se acuerdan cuáles eran uno de los parámetros para fijar si la renta es de fuente argentina que haya bienes utilizados económicamente en el país este es el ejemplo más claro así que la respuesta es correcta es un no residente obteniendo una renta en el país ¿con qué método va a pagar? y a través de una retención a través de una retención a único y definitivo exactamente que se la va a tener que hacer quien este quien esté como locador como locatario de ese inmueble perdón locadores la sucesión indivisa está claro bien un profesional argentino residente en el país recibió como pago de los honorarios por servicios profesionales prestados a clientes en nuestro país un inmueble localizado en Uruguay y cuyo valor de adquisición ascendía a 3 millones el mencionado inmueble fue alquilado a un tercero en forma inmediata percibiendo una renta equivalente a 240 mil en el año si alcanza porque es un residente argentino que cobra una renta extranjera bien acá gracias por la intervención Agustina pero acá quiero primero que diferenciemos que hay dos operaciones una en donde el profesional cobra honorarios que los cobra en especie porque no los cobra en dinero los cobra con la cesión de un inmueble por parte de la empresa que lo contrató y otra donde el profesional pone en locación ese inmueble que había primero recibido un cobro de honorario primero quiero que analicemos lo primero el cobro de los honorarios estamos hablando siempre de un residente porque el profesional está acá en Argentina y presta los servicios desde Argentina la operación de honorario está grabada de qué fuente es está grabada por Fuente Argentina está grabada es de Fuente Argentina de cuarta categoría bien entonces un residente argentino obteniendo una renta de Fuente Argentina va directo a la declaración jurada bien en cuarta categoría y la otra operación que es la que comentaba Agustina es obteniendo alquileres por un inmueble en el exterior ¿cómo la encuadraríamos esta operación? es de Fuente Extranjera y de Primera Categoría grabado de Fuente Extranjera y de Primera Categoría perfecto y también va a ir esta renta a la declaración jurada de esta persona bien vamos a tener toda la en la cuarta categoría vamos a encontrar los honorarios y vamos a tener todas las rentas del exterior en donde en la primera categoría vamos a encontrar la renta por un inmueble ubicado en el exterior probablemente acá le pase que quizá el fisco uruguayo le cobre algún impuesto por la tenencia de esas rentas en Uruguay eso lo va a poder computar como pago a cuenta en el impuesto bien una persona humana domiciliaria en nuestro país contrajo un préstamo en el exterior para construir un edificio en la ciudad de Mendoza Argentina con el Citibank sucursal Washington por el cual abona un interés del 79% anual claro porque en definitiva ese es el valor que le pusieron las dos partes acá no lo aclara que si el profesional devengó honorario por 3 millones pero evidentemente la transacción se hizo por ese valor y tenemos que entender que los honorarios que le adeudaban eran por ese valor o al menos así o al menos así lo aceptó al recibir al recibir en pago ese inmueble bien respecto al caso que acabo de plantear ¿qué me dice? puede ser no se me choquen no se me choquen la ganancia es del banco digamos exactamente acá lo primero que hay que diferenciar es que estamos en presencia estamos analizando una renta que está obteniendo un banco del exterior ¿cómo lo tratamos? es grabado fuente extranjera en realidad hay una contradicción está grabado pero en realidad porque es de fuente argentina porque si estamos hablando de un banco del exterior que tenga una renta en el exterior nunca va a estar grabado para el impuesto a las ganancias es un banco del exterior teniendo una renta de fuente argentina ¿por qué? porque el préstamo es para construir un inmueble en Argentina ¿bien? ok entonces ¿cómo resolverían el hecho? bueno sabemos que está grabado un beneficiario del exterior sujeto a empresa obteniendo una renta de fuente argentina ¿cómo paga? ¿es el pago único y definitivo? yo lo escucho muy mal no sé si soy yo si se hace con el pago único y definitivo reteniéndole se hace con pago único con retención en la fuente acá la persona humana domiciliaria en nuestro país que contrajo el préstamo es la que va a tener que aplicar la retención acá también esto está en el artículo 104 en las presunciones se aplica para los intereses bancarios se aplica una presunción del 43% de ganancia neta y a ese 43% se le aplica el 35% de alícuota que fija el artículo 102 bien ¿y qué pasa con la garantía personal que tiene? ¿por qué dice que con una garantía personal o sea tiene un derecho el banco sobre si no paga ejecutan esa garantía digamos eso por supuesto eso es parte del contrato pero no tiene ninguna interferencia en lo que es la determinación del impuesto a la ganancia perfecto acá lo acá lo que influye para determinar si si está grabado en ganancia o no que justamente la operación que el préstamo que el bien que respalda toda esta operación es la construcción de un bien inmueble en la República Argentina bien eso también lo van a encontrar en el artículo quinto y hace que atraiga la renta a la fuente argentina bien perdón y si la persona que toma el préstamo es el residente argentino y lo toma para construir en Uruguay lo toma para construir perdón lo escuché mal en otro país en Uruguay y ahí no ahí perdería un poco perdería un poco el sentido de la fuente no lo podríamos encuadrar no nos encajaría en el artículo hay que estar relacionado con el bien tal cual tal cual incluso si la persona que no estuviera en el país tomando el préstamo pero lo toma con el objeto de hacer una construcción o un desarrollo inmobiliario en Argentina aplicaría también la fuente argentina bien sin importar el lugar de donde estén las partes para celebrar el contrato bien el punto el caso 2 indicar si los siguientes sujetos son residentes argentinos al 31 12 el 20 bueno acá se van a lucir ustedes con todo lo que vieron de de residencia el martes y un poco repasar lo que hablamos rápidamente el final de la clase pasada una persona humana domiciliaria en el país que ostenta doble nacionalidad argentina y chilena si es residente es residente quiero un poquito más de precisión en la respuesta es residente argentino si porque está domiciliada en Argentina exactamente no hay ningún motivo acá en el enunciado para pensar que esta persona haya perdido la residencia por algún motivo bien lo consideramos residente argentino el cónsul argentino en París quien ejerce sus funciones acompañado de su esposa y dos hijos obtuvo durante el ejercicio ingresos por su cargo y rentas provenientes de inversiones en entidades bancarias radicadas en Francia este caso es un no residente es residente está prestando un servicio sería en representación de la nación del estado si hay un artículo especial hay un artículo especial el 21 que prevé estas situaciones y que a todas estas personas que representan al país en el exterior las sigue considerando en efecto de impuesto a las ganancias como residente ¿bien? la renta que lo obtiene la renta que lo obtiene en Francia no correspondiente a su cargo sino renta que ahí habla de alguna renta financiera son rentas de fuente extranjera como él es un residente en el país ¿cómo va a declarar el impuesto a las ganancias? ¿a través de la declaración jurada? a través de la declaración jurada y en la declaración jurada va a tener que incluir su sueldo como cónsul que lo vamos a considerar como de fuente argentina porque para eso tiene así lo considera el artículo 21 y las rentas que tenga financieras en Francia las va a considerar como renta de fuente extranjera en Francia ¿bien? pero grabada ¿en qué categoría? por ejemplo acá habla de intereses entrarían en segunda categoría porque la exención que hay para intereses en colocaciones en entidades bancarias solo rige por la ley de entidades bancarias argentinas quiere decir que toda renta que yo tenga de interés en el exterior estoy grabado ¿bien? segunda categoría rentas de capital bien esperen que me perdí en el caso que estoy acá el 12 el 3 María Sirio residente de Argentina se fue a vivir a Estados Unidos el 28 de agosto del 2019 al 31 de diciembre de 2020 que no tenía la residencia norteamericana los ingresos obtenidos durante el año 2020 fueron los siguientes y ahí nos da dos casos ganancia neta proveniente del alquiler de un inmueble ubicado en la plata 16.000 pesos mensuales y ganancia neta proveniente de honorarios percibidos en Estados Unidos 50.000 mensuales acá lo que tenemos que determinar es un tema de residencia claramente es si a María Sirio la consideramos residente argentina si no si la consideramos residente argentina hasta qué fecha desde cuándo no es residente si fuera así díganme ustedes pero Feno dijo recién que era hasta los 12 meses que si ya está allá en otro país era no residente claro a partir del 29 de agosto del 2020 ya perdió la residencia ¿no? el 29 de agosto ¿cómo? pues si son dos años no, no, no eso lo vimos la clase pasada y si lo vieron con Marcelo el martes son 12 meses para considerar la pérdida de la residencia ¿bien? eso está en el título de residencia de la ley ahora tiene algunas particularidades la cuestión de los 12 meses y algún tema muy puntual de cómo contamos las fechas y demás alguien que lo tenga un poco más claro o con más precisión es el mes subsiguiente han pasado los 12 meses algo así hemos visto en la clase anterior la pérdida de la residencia se produce exactamente a partir del día 1 del mes subsiguiente al que se cumpla el plazo para la pérdida de la residencia entonces vamos de espacio 28 del 8 del 19 al 28 del 8 del 20 tenemos 12 meses ¿bien? el nos vamos 28 del 8 del 20 del 28 del 8 del 20 nos vamos al día primero al primero de septiembre ¿bien? ahora no perdemos la condición de residencia el día primero del mes siguiente al que se cumplieron los 12 meses la perdemos al día primero del mes subsiguiente al que se cumplieron los 12 meses o sea que la pérdida de condición de residencia es a partir del 1 de octubre ¿se entiende eso? el 1 ¿profe puede volver a explicarlo? sí ¿qué es lo que no entendiste? así ¿cómo pierde la residencia? porque yo entendí los 12 meses pero luego no entendí lo que agregó bien la pérdida de la residencia son hay que contar 12 meses fuera del país después que se cumplen esos 12 meses cuando cumplimos los 12 meses que para nuestro caso es el 28 de agosto del 2020 tenemos que considerar que es el día primero al mes subsiguiente de la pérdida de la residencia entonces pérdida de la residencia agosto mes siguiente septiembre mes subsiguiente octubre el día primero dice la ley entonces el día primero de octubre tengo efectivamente la pérdida de la condición de residencia bien ahora ¿qué implica eso? porque lo importante son las implicancias más que implica que el primero de octubre para la ley argentina esta señora María Sirio es una residente una beneficiaria del exterior bien y como beneficiaria del exterior deja de pagar como venía pagando como beneficiaria argentina como beneficiaria argentina ¿qué pagaba? por la renta en el país la renta en el exterior como beneficiaria del exterior ¿sobre qué paga? solo las rentas del país solo las rentas del país perfecto entonces en ese contexto analicemos lo que nos plantea el práctico ella dice que en el año 2020 tuvo el siguiente esquema de ganancias ganancia neta proveniente del alquiler de un inmueble ubicado en la plata 16.000 pesos mensuales díganme ¿cuál es el tratamiento de esos 16.000 pesos mensuales en el impuesto en las ganancias? había que dividirlo por 12 y multiplicarlo por los meses que estuvo en Argentina o sea que fue reciente Argentina 9 meses tributa como de Fuente Argentina yo estoy escuchando y quiero formar una opinión de todos los que participan se están acercando al problema pero todavía está impreciso para mí los 9 meses los va a tratar como residentes del país de Fuente Argentina y los otros meses que es a partir de octubre va a ser no residente pero de Fuente Argentina o sea esos también se va a considerar pero como beneficiaria del exterior exactamente en realidad esos 12 meses de alquiler de un inmueble en Argentina ¿me escuchan bien? ¿sí? sí, sí, sí bien, perfecto esos alquileres en Argentina están grabados primer punto ¿no? alguien obtiene un alquiler en Argentina está grabado independientemente de su condición de residente o no residente después vemos cómo lo va a pagar pero están grabados hasta septiembre que es residente ella hasta el 39 va a tener que presentar una declaración jurada de impuesto a la ganancia por la renta que obtuvo en el año hasta el 39 de 2020 ¿bien? ahí va a incluir esos 9 meses los otros 3 meses no es que se libera de pagarlos están grabados porque es una renta obtenida en el país pero los va a pagar como beneficiaria del exterior como tal va a entrar en las presunciones del artículo 104 y el artículo 104 para este tipo de operaciones de alquiler de inmuebles contempla que la presunción de ganancia grabada es del 60% del monto del alquiler y para este tipo de renta en particular es casi la única que el artículo 104 prevé que la presunción no es de euro o sea que no aplica de derechos sí o sí sino que el beneficiario puede utilizar a su elección la presunción del 60% o determinar la renta de acuerdo a los gastos reales efectivos digamos ingresos y gastos reales efectivos que tenga sobre ese inmueble bien esto va a quedar a elección del beneficiario cuando le hagan el pago va a tener que decir si hacérmelo con la presunción del 60% o no dejame a mí que te diga cuáles son mis verdaderos ingresos y gastos para que me hagas la retención sobre ese monto bien así que tenemos nueve meses que van a ir a parar la declaración jurada final que tiene que presentar esta persona y tres meses como beneficiaria del exterior y respecto al punto B dice ganancia neta proveniente de honorarios percibidos en Estados Unidos 50.000 pesos mensuales ¿cómo hacemos el tratamiento acá? Ahí sí habría que diferenciar cuando es residente y cuando pierde la residencia Ahí sí es importante es mucho más importante que el caso anterior porque hasta septiembre ¿qué tratamiento le vamos a dar? Se le cobra por ser residente pero fuente extranjera Claro dentro de su declaración jurada que va a tener que presentar hasta el mes de septiembre va a incluir sus alquileres como de fuente argentina y sus honorarios ganados en Estados Unidos como de fuente extranjera de cuarta categoría ¿bien? Ahora a partir de septiembre los honorarios de octubre de noviembre y de diciembre ¿qué tratamiento tienen para esta persona? Está no se le ha grabado No está grabado porque es un beneficiario un residente extranjero teniendo una renta en el extranjero ¿bien? Chicos este me preocupa se entendió bien bien quiero esa retroalimentación si no no está en campo perdón que voy con la cámara voy y vengo porque me tiene loco preocupada la conexión bien determine cuál es la condición de residencia del contribuyente Carlos Massa argentino de acuerdo a las normas tributarias argentinas para el periodo fiscal 2020 el cual se radicó en España el 2 de enero de 2019 por razones laborales regresó al país el 2 de abril hasta el 21 de abril y el 1 de septiembre hasta el 20 del mismo mes asimismo el 16 de julio ingresó al país para compartir las vacaciones invernales con su familia quedándose los 15 días de los cuales 10 días fueron a guiar dato de color díganme qué hacemos con Carlos Massa y tenemos que ver que los periodos donde volvió Argentina no superan los 90 días la clave es exactamente esa como dijo Matías digamos nosotros consideremos que el periodo de 12 meses para la pérdida de la condición de residente rige y acepta que haya interrupciones en ese periodo pero en la medida que esas interrupciones sean menores a 90 días si las interrupciones son mayores a 90 días volvemos a contar de nuevo los 12 meses para la pérdida de la condición de residente entonces acá lo importante nosotros tenemos que determinar la condición de residente para el año 2020 de Carlos Massa todo esto que está todo esto que está explicando el práctico ocurrió durante el año 2019 lo que tenemos que hacer es ser muy prolijo con la contabilidad de los días después revísenlo en la en la solución del práctico yo les adelanto por acá para cortar camino la suma de todas las estadías en Argentina da 53 días o sea que no llegamos a contar 90 quiere decir que a esta persona para el año 2020 lo consideramos una persona no residente el tema sería que ustedes me digan a partir de qué fecha del 2020 es un no residente esta persona porque no es lo mismo el 1 de enero que el 31 de diciembre podría ser el 1 de marzo de 2020 porque se va el 2 de enero entonces cuando termina el año fiscal que sería 31 del 12 todavía no pasaron no pasaron como se dice 12 meses enteros exactamente en realidad es el 1 de marzo ahí me me generó confusión como encaraste esa parte de la respuesta no porque en realidad el 1 de marzo siguiente claro el 1 de marzo porque en realidad vamos del 2 de enero del 19 vamos hasta el 2 de enero del 20 nos paramos ahí con la contabilidad de los 12 meses que no se interrumpen porque volvió solo 53 días al país y como estamos parados el 2 de enero nos vamos al 1 de febrero que es el 1 el primero del mes del mes siguiente pero nosotros tenemos que irnos al primero de mes del mes subsiguiente nos vamos al primero de marzo ese es el el razonamiento que tenemos que hacer bien o sea que deja de ser residente en el país a partir del 1 de marzo del año 2020 no es todo el año 2020 unos residentes sino que es a partir del 1 de marzo bueno les pido por favor hoy la clase va a ser un poco así y de acá hasta lo que es el primer parcial vamos a ir un poco así necesitamos por eso está en la guía aportada con las soluciones y demás para que ustedes tengan toda la mano las justificaciones y lo puedan entender y que en sus casas puedan ir también dedicando un poco de tiempo la materia tal como está en esto ustedes están usando este plan que es el plan viejo y saben tienen que saber que la materia la damos súper compactada y que de hecho hoy en día existe un nuevo plan el plan 7 que ya empezó este año justamente a darse en forma desdoblada ya están cursando los chicos que están con ese plan impuestos 1 y van a cursar impuestos 2 así que un poco la metodología que van a encontrar es esta vamos a ir desarrollando parte de los prácticos en clase parte puede que les vayan quedando a ustedes y eso que les va quedando a ustedes tienen habilitado la plataforma digital de la U24 tienen habilitado mi mail directo y tienen habilitado el inicio de cada una de las clases siguientes a los temas que vimos para que vayan despejándose las dudas bien ahora el último caso de este práctico 4 lo salteamos tiene 4 puntos muy cortos son fáciles de revisar pero que va abierto la clase viene para que lo retomemos y citan sacarse duda nos vamos al práctico 5 que es un práctico enteramente de sujetos y también estoy ilusionado de que vengan las respuestas como vienen hasta ahora rápidas y buenas porque si vieron este tema en la clase de teoría van a estar bastante bastante afilados para contestar alguien me puso en el chat la resolución dice 70 eso hace mención a las presunciones de honorario fíjense que en el 104 pero hay esos 70 hay una discusión con eso si quiere nos tomamos un minuto para repasar ese punto denme un cachito si hacía referencia a eso por lo menos la denme en un minuto porque ese 70 aplica solo a alguna situación no a la generalidad ese es el tema ahí vamos al 104 quien consultó estaba leyendo el punto E seguramente el 70% de las sumas pagadas esperen que no quiero que se me caiga la conexión a sueldos honorarios y otras restricciones a personas que actúen transitoriamente en el país como intelectuales técnicos profesionales artistas no comprendidos en el inciso B deportistas y otras actividades personales cuando para cumplir sus funciones no permanezcan en el país por un periodo superior a 6 meses en el año fiscal como les digo está planteando un caso muy particular no de un beneficio ni siquiera de un beneficiario que presta servicios desde el exterior sino de personas que vienen puntualmente a radicarse un tiempo acá por eso yo había ido por el inciso I que es del 90% de las sumas pagadas por ganancias no prohibidas en los incisos anteriores el caso que estábamos analizando vamos a releerlo era el caso de si alguien me lo recuerda si alguien me lo recuerda no me acuerdo cuál es el caso pero estos honorarios percibidos en Estados Unidos no eran honorarios percibidos en el país no me acuerdo cuál era el caso por lo cual mencioné el porcentaje sería una visita ocasional y no es un servicio prestado desde el exterior sí tiene razón podría aplicar ese porcentaje y no el 90% que comenté yo está buena la observación perdón que no había recién caso 1.3 perdón Victoria que recién veo el comentario estaba la verdad remetido no le había dado bolilla al chat perdón bien nos metemos en el práctico de sujetos ya tenemos una hora adentro y todavía nos queda un rato sujetos acá el práctico está muy orientado a una diferenciación entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria no los quiero complicar con cuestiones terminológicas pero un poco sujeto pasivo del impuesto es quien sufre económicamente el impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria quien está quien el fisco le puso la responsabilidad de cumplir con la obligación tributaria aunque económicamente puede o no sea quien lo soporte bien quiero que les quede claro esta diferenciación y en base a esta diferenciación vamos a ir resolviendo este práctico bien el caso uno dice determinar el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria con utilidad obtenida en el año 2020 por un negocio de compraventa de calzado siendo el propietario y nos plantea una secuencia de casos en donde va cambiando el propietario y nosotros tenemos que identificar quien es el sujeto pasivo del impuesto y quien es el sujeto pasivo de la obligación tributaria bien el primer punto que plantea es que el dueño del negocio de compraventa de calzado es una persona humana que además es profesional ahora el micrófono y bombardeen por favor y justo en ese caso la misma persona es el sujeto pasivo del impuesto y el pasivo de la obligación tributaria bien a ver acá se acuerdan lo que acá tenemos que volver a la fase de sujeto nosotros diferenciamos claramente la clase anterior que había dos dos grandes grupos de sujetos con dos dos grandes grupos de tratamientos bien diferenciados ¿a quiénes le aplicábamos el artículo 2.1? a las personas humanas y sucesiones indivisas perfecto perfecto y el punto dos punto segundo ¿para quién quedaba reservado? la teoría del balance para las empresas para los sujetos de empresa bien acá es importante que diferenciemos muy bien a qué sujeto estamos encuadrando ¿en este caso no sería una explotación unipersonal? exactamente en este caso y lo machaje con esto la clase pasada un montón y voy a seguir machacando me van a seguir escuchando porque este es uno de los principales problemas que tenemos encontramos todos los años en el momento que ustedes encuadran las situaciones no hay una persona humana lo que hay acá es una empresa unipersonal ¿bien? porque es una persona humana que permítanme la expresión poco académica pero sufre una mutación se convierte en una empresa unipersonal ¿por qué sufre la mutación? por el tipo de actividad que ejerce está ejerciendo una actividad comercial ¿bien? ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto? el profesional la persona humana que es profesional ¿acá en realidad el sujeto pasivo del impuesto? justamente hago esta aclaración para entender qué es la empresa ¿por qué? porque esa empresa unipersonal ¿con qué teoría le vamos a tratar sus rentas? ¿cómo vamos a considerar la ganancia de esa empresa unipersonal? con el artículo 2.2 no con el artículo 2.1 ¿bien? entonces todas las rentas que esta empresa unipersonal tenga las vamos a tratar como un sujeto empresa y por lo tanto va a determinar su renta con el artículo 2.2 ¿bien? y va a confeccionar un balance a los fines impositivos para determinar su ganancia que no es lo mismo que si lo hiciera una persona humana totalmente distinto ¿bien? ahora la empresa unipersonal no va a no va a declarar sus impuestos ni va a presentar declaración jurada sino a través de la persona humana que cuyo quien es su titular ¿bien? entonces el sujeto pasivo del impuesto el que lo sufre económicamente es la empresa unipersonal el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona humana quien es la que va a tener que presentar declaración jurada porque tengan en claro algo que es fundamental intentarlo en esta instancia la empresa unipersonal va a armar un balance ¿bien? y va a determinar su resultado su ganancia sujeta a impuestos con la teoría del balance ahora determina sus ventas sus costos arma un estado de resultado y dicen mi ganancia neta por la zapatería de este año es de tanto esa ganancia neta se va desde ese balance de la empresa unipersonal y se va a la declaración jurada ¿de quién? de la persona física de la persona física que es titular de esa empresa unipersonal ¿y a qué lugar de la declaración jurada de esa persona física se va? ¿qué les parece a la tercera? a la tercera categoría exactamente se va a la tercera categoría y ahí se junta y va a terminar juntando con todas las demás categorías por eso hablamos de que las personas físicas tienen una determinación global del impuesto ahora también tienen una cedular pero originalmente era solo global ¿por qué? porque esa persona física que incorpora esa renta tercera a su declaración jurada quizá tenga que es el caso que es lo que planteaba alguien también es profesional quizá tenga rentas de cuarta categoría bien pero la renta de la empresa unipersonal hacia la persona física va ya como ganancia neta y a esa ganancia neta ¿cómo llegamos? con la teoría del balance tiene que quedarles bien claro eso ¿bien? ok el punto B dice una SRL volvamos a recordar que la denunciada nos planteaba que cambiaban los dueños de una zapatería ahora el titular o la titular de esa zapatería es una sociedad de responsabilidad limitada es pasivo del impuesto y pasivo de la obligación tributaria la misma sociedad perfecto bien porque acá sí se determina todo por balance obvio y además se presenta una declaración jurada cuyo titular es la la sociedad la SRL ¿bien? tiene su quid determina su impuesto y presenta declaración jurada una sociedad colectiva en el caso de sociedad colectiva creo que el sujeto pasivo o sea la sociedad va a tener que determinar el resultado del ejercicio y después quien sean los socios van a tener que de acuerdo al aporte que hayan realizado está perfecta la respuesta porque las sociedades colectivas son sociedades de personas como son también las sociedades simples en este momento que eran las antiguas sociedades de hecho todas las sociedades que la ley de sociedades comerciales considera como de personas y las empresas unipersonales en el caso que acabamos de ver siempre van a terminar tributando su renta a través de las personas físicas en la participación que esas personas físicas tengan en esas sociedades en la empresa unipersonal está claro que la participación es del 100% pero en la sociedad colectiva en la sociedad simple los distintos socios que la componen van a tener que llevar su ganancia a sus propias declaraciones juradas personales ahora en la última reforma también del año 2017 se planteó en el artículo 54 la opción para que las sociedades de personas que si llevan registraciones contables puedan optar porque la sociedad se inscriba y pague el impuesto bien se los digo porque está en la normativa está en el artículo 54 si las sociedades optaran por ser sujetos pasivos de la obligación tributaria pueden hacerlo hoy en día tienen que optar por esa opción y mantenerla durante 5 años bien y los socios quedarían liberados de incluir sus ganancias en sus declaraciones juradas personales porque estarían las sociedades cumpliendo con la obligación tributaria bien ahora todo esto se analizaba o se estudiaba en la medida en que cómo le pegaban los distintos regímenes de alícuota porque recuerden que los sujetos de empresa pagan con una única alícuota que está en el artículo 53 y 73 en este momento y las personas físicas pagan de acuerdo a una escala de alícuotas así que y había un régimen previsto para descenso de alícuotas de la empresa que paulatinamente está quedando en la nada por desgracia pero bueno eso será a opción de cada contribuyente que analice cuál es la situación que más le conviene avanzamos el inciso D dice un insano declarado judicialmente vuelvo a repetir una zapatería cuyo titular es un insano declarado judicialmente quién es el sujeto pasivo del impuesto cómo vamos a determinar este impuesto el sujeto pasivo sigue siendo la empresa se encimaron pero alguien dijo el sujeto pasivo sigue siendo la empresa y es tal cual acá sigue habiendo una empresa un personal sea una persona física en sus cabales o sea una persona física insana bien lo que hay es una zapatería una actividad comercial encuadra como empresa unipersonal ese es el sujeto pasivo del impuesto el sujeto pasivo de la obligación tributaria sería la persona humana no podemos pretender que una persona que está declarada insana por la justicia presente declaración jurada y el fisco lo entiende a esto y tiene previsto en la ley de procedimiento tributario a personas que actúen como responsable por deuda ajena bien entonces seguramente que la resolución judicial que declaró insano a esta persona muy probablemente haya previsto un régimen de curatela o de tutela de esta persona entonces quien tenga la curatela o la tutela de esta persona va a ser quien va a tener que presentar declaración jurada en representación de con el quit de la persona física que es insana bien pero lo va a tener que hacer esta persona profe ¿te puedes hacer una consulta? sí por supuesto la persona que es declarada insana puede o sea la constitución de la sociedad fue hecha en anterioridad a la declaración judicial de la capacidad limitada porque si no no podría o sí en realidad tenés razón en el planteo que hacés esto es un planteo de fantasía y al solo efecto de que ustedes puedan tener el encuadre tributario muy probablemente acá lo que uno imagina la situación como alguien que emprendió un negocio y con el devenir de su vida pudo haber sido con posterioridad declarado y sano y estamos ante esta situación y qué es lo que tenemos que hacer tributariamente lo que tenemos que entender lo que tenemos que entender es que sigue habiendo una empresa unipersonal a los fines del encuadre en ganancias ¿bien? bárbaro bárbaro gracias ok una persona humana domiciliada en el exterior que además es jubilada y tiene oficinas en el país se complicó se complicó pero con razón porque creo que capaz que este tema no lo por ahí no lo abordaron ¿vieron algo de establecimientos permanentes con Marcelo o alguien leyó sobre este tema? hay un par de cabezas que se mueven en forma negativa bien no el establecimiento permanente ya les comento el esquema el esquema este normativo para que ya lo incorporen dentro de sus lecturas obligatorias primer punto ir al artículo 22 léanse el artículo 22 un solo artículo es un poquito largo pero eso les va a dar un panorama de que considera la ley de ganancias un establecimiento permanente por suerte este artículo fue incorporado también en la reforma del 2017 la ley de ganancias no tenía una buena definición de establecimiento permanente hasta ese momento y con la reforma esta fue una de las buenas cosas que trajo la reforma fue decir bueno poner en claro blanco sobre negro que es un establecimiento permanente o sea que leanse ese artículo 22 y después vuelve la ley sobre una vez que tiene definido que es un establecimiento permanente los mencionan en el artículo 53 y en el 73 porque los considera sujetos de empresa a estos establecimientos y estos establecimientos permanentes están definidos básicamente lo que intenta el artículo 22 es definir la presencia de algún tipo de actividad de establecimiento de interés económico en el país cuyo titular es un beneficiario del exterior entendiéndose ese titular beneficiario del exterior como una persona humana o un sujeto de empresa pero que tiene algún tipo de centro de interés de establecimiento de actividad en Argentina pero que no adoptó una forma jurídica que prevé nuestro país ¿qué quiero decir con esto? yo puedo venir a Argentina puedo encargar que en Argentina hagan algún negocio en mi nombre estando en el exterior y no adoptar ningún tipo societario no convertirme en una SA no convertirme en una CRL simplemente operar económicamente eso para la ley de ganancia es un establecimiento permanente ¿bien? acá la condición es que haya algún tipo de actividad algún tipo de establecimiento están previstas todas las posibilidades en el artículo 22 cuyo titular sea un beneficiario del exterior ¿bien? una persona humana o una empresa muy resumidamente se los digo para que les quede lo más claro posible el encuadre entonces volviendo al punto acá tenemos una persona humana domiciliaria en el exterior que además es jubilada y tiene oficinas en el país en definitiva acá estamos hablando de un establecimiento permanente ¿bien? que es lo que les acabo de mencionar el establecimiento permanente es quien va a ser el sujeto pasivo del tributo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria ¿bien? tal como nos pedía la consigna del práctico les aclaro el establecimiento permanente está incluido en el artículo 53 33 que tienen los sujetos de empresa y paga con el mismo régimen de alícuotas que las sociedades del país ¿bien? bien el punto siguiente dice una asociación civil alguien leyó o les comentó Marcelo todos los sujetos que están en el artículo 73 inciso A que es una enumeración de todo lo que la ley considera sujetos de empresas que están grabados yo les recomiendo que esa lista se la lean no es muy larga y ahí van a encontrar ¿qué artículo dijo? 73 73 en lo que era el antiguo 69 ahí van a encontrar obviamente porque es lógico y coherente que lo encuentran ellos digamos lógico van a encontrar las SA las SRL las sociedades estas todo lo que tiene que ver con los fideicomisos que están grabados los fondos comunes de inversión que están grabados y van a encontrar que están las asociaciones civiles son sujetos grabados en el impuesto a las ganancias ¿bien? después de acuerdo a lo que cada asociación civil haga es que va a tener consagrado en función no subjetiva sino objetiva de acuerdo a la actividad ciertas exenciones ¿bien? pero en principio las asociaciones civiles están como sujetos grabados en el impuesto a las ganancias en el artículo 73 ¿bien? y para este caso que estamos estudiando una asociación civil que tiene una que es titular de una zapatería es sujeto pasivo del tributo y sujeto pasivo de la obligación tributaria ¿bien? o sea que en este caso la asociación cumple los dos roles los dos roles porque va a determinar el impuesto como un sujeto empresa y además es la que está obligada por el fisco a cumplir con la obligación de presentar declaración jurada y pagar ¿bien? bien una sucursal de una empresa extranjera nos plantea el punto G ahí establecimiento permanente ¿cierto? establecimiento permanente exactamente veo que el concepto de a poco pero entró bien perfecto es un establecimiento permanente y ese establecimiento permanente es sujeto pasivo al impuesto y sujeto pasivo de la obligación tributaria perfecto el mismo que la filial exactamente en realidad ahí es un tema que no es de esta materia es un tema que diría de societario yo no sé si tienen societario todavía ustedes o de estructura societaria pero las filiales antiguamente yo no sé si ha cambiado algo esto la verdad que no tengo detalle normativo la diferenciación entre sucursal y filial era que las filiales sí adoptaban un tipo jurídico en Argentina entonces adoptar un tipo jurídico en Argentina ya está porque si esa filial digamos es filial porque adoptó un tipo jurídico como SA en realidad es pagar como una SA y la dejamos de considerar un establecimiento permanente ¿bien? pero no quiero dárselos como una verdad revelada a esto que les acabo de decir porque sé que hasta hace unos años era así el tratamiento a nivel de sociedades pero no sé si hoy sigue siendo igual el punto H un fideicomiso constituido en Argentina de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación fideicomiso está en profesor le aviso de 14.30 perfecto bárbaro está dentro del listado de sujetos pasivos de sujetos de empresa en el artículo 73 alguien creo que estaba por decir eso perdón que lo interrumpí fideicomiso en definitiva es el sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria hay una sola excepción a que un fideicomiso no sea considerado sujeto en ganancias que es que el fiduciante y beneficiario esté en cabeza de la misma persona y que esa persona además no sea un sujeto un beneficiario del exterior o sea sea un residente argentino si el fiduciante y el beneficiario o sea la persona que aporte que se va a llevar los beneficios del fideicomiso es la misma y esa persona es un residente argentino en definitiva las rentas que ese fideicomiso obtiene van en cabeza de la persona o sea que pasa a ser como si fuera una sociedad de personas ¿bien? para traducírselo las rentas que ese fideicomiso obtiene se van a la tercera categoría de la persona física pero ese es el único caso si no hay transparencia digamos quiero decir que si el fiduciante y los beneficiarios no coinciden en su totalidad se rompe la transparencia y el que pasa a ser sujeto del impuesto es el fideicomiso y paga como una y paga como una sociedad ¿bien? está en el artículo 73 y el último punto nos plantea que la zapatería el titular es un menor de edad y ahí el sujeto del impuesto es el menor de edad y el sujeto de la obligación sería su tutor o representante legal ¿puede ser? claro es como el caso de la persona insana ¿no? ¿no sería unipersonal? totalmente en realidad la corrección era esa de nuevo estamos con una persona física ejerciendo el comercio olvídense si es insano menor mientras no esté muerto mientras respire es una persona física ejerciendo el comercio empresa unipersonal es sujeto pasivo del impuesto sujeto pasivo de la obligación tributaria si es lo que decía Matías es quien tenga la representación de ese menor exactamente pero con el quit del menor bueno vamos a seguir acelerando perdón el el caso de la asociación divisa si tiene una zapatería de nuevo es una empresa unipersonal ¿bien? digamos toda la ganancia neta de esa zapatería la determino de acuerdo al artículo 2.2 y después la ganancia que esa zapatería les da a los miembros de la asociación indivisa se distribuyen en la proporción que cada miembro de esa asociación indivisa tiene sobre el causante sobre quien era el titular de la zapatería o sea por ejemplo la esposa solamente se queda solo la esposa con la renta la esposa e hijo se distribuye de acuerdo a la distribución de la de la sucesión bien y y ahí en realidad ojo mientras dure la sucesión por ahí los pude haber llevado a una confusión mientras dure la sucesión la ganancia de esa zapatería determinada de acuerdo al artículo 2.2 va a la declaración jurada de la asociación indivisa bien el día que esa asociación indivisa termina porque hay declaratoria de heredero como lo plantea el artículo 36 se distribuye de acuerdo a la distribución que corresponda a cada heredero bien ok el caso 2 que dice fideicomiso es el que les acabo de explicar les acabo de denunciar como es el tratamiento de los fideicomisos así que paso al caso 3 que es bastante parecido a lo que vimos de establecimiento permanente lo leemos rápidamente para que les quede claro una sociedad del exterior conceder en shanghai alquiler un galpón para exhibir sus productos con el objetivo de captar nuevos clientes les aclaro en este enunciado que dice alquiler un galpón vamos a entender que es un galpón acá en Argentina porque si no carecería de sentido el enunciado este caso si ustedes voy a cortar camino explicándoles esto porque es algo muy puntual que lo van a encontrar en el artículo 22 si ustedes leen el artículo 22 van a encontrar que un mero establecimiento para exhibir productos no convierte a un sujeto del exterior en dueño de un establecimiento permanente en Argentina bien no convierte porque por ahí no quedó claro no lo convierte o sea que acá no tendríamos un establecimiento permanente bien en ese artículo 22 van a encontrar una enunciación de todo este tipo de situaciones donde les deja bien claro que si es un establecimiento permanente y que no es un establecimiento permanente el punto 2 plantea una sociedad del exterior con sede central en Estados Unidos explota un pozo de petróleo ubicado en la provincia de Neuquén en la zona denominada vaca muerta este caso si está considerado un establecimiento permanente esta empresa perdón en el punto F justo habla del pozo de petróleo exactamente exactamente esta empresa fíjense que viene acá a Argentina tiene una explotación de vaca muerta no asume ningún tipo societario que tiene prevista nuestra legislación y por lo tanto esa actividad el legislador argentino la considera un establecimiento permanente bien ahora al convertirlo en un establecimiento permanente tengan en cuenta ustedes las implicancias que tiene esto pasa a ser un sujeto acá en el país presenta declaración jurada no lo considera como beneficiario del exterior ni paga con el régimen de pago único y definitivo bien tienen que quedar bien claro eso lo convierte en un sujeto residente bien a qué tasa tributa tributa con la tasa de las sociedades hoy es el 30 ya no me animo ni a decirte cuál es la tasa porque justo el tema que está en discusión pero es el 7 el 25 cierto como está ahora en realidad ahora es el 30 ahora es el 30 para las sociedades bien y 7 para los dividendos y 7 para los dividendos exactamente para el año 2020 que es el que mayormente se está liquidando bien el caso 4 y el caso 5 son dos casos puntuales de sujetos de sociedad consugal y sucesión indivisa bien ¿tienen algo de esto en la teoría? Sí, sí, bien Sí, profe lo vimos bien bueno entonces estos dos casos que están en el práctico que son muy sencillos yo los invito a que los que los revisen en su casa lo más importante de sociedad consugal el artículo 35 la verdad que la última reforma también ayudó un montón porque era algo que se venía reclamando estaba bastante confuso la manera que debían repartirse las rentas los cónyuges hoy está clarísimo la renta se distribuye van para cada uno las de su propia actividad la de sus bienes propios bienes propios entendido como bienes propios del derecho civil bien lo tienen claro esto ¿no? bienes preexistentes al matrimonio o recibidos por herencia legado o donación durante el matrimonio esos son los bienes propios y de aquella renta de que no se pueda determinar que fuera de su propia actividad o que ve cuyo origen sean los bienes propios se van a distribuir al 50% para cada cónyuge bien con ese criterio el práctico que le plantea un par de casos y ahí le plantea un par de casos que lo pueden resolver perfectamente y en sucesión indivisa lo que tiene que tener bien claro son los momentos ¿bien? ¿qué pasa? ¿cuándo se genera una sucesión indivisa para ganancias? cuando fallece el contribuyente cuando fallece el contribuyente exactamente con la muerte del causante surge automáticamente una sucesión indivisa ¿y cuándo termina? para ganancias con la declaratoria sí con la declaratoria de heredero de un juez ¿bien? o la declaración válida de testamento de parte este del causante ¿no? le hubiera dejado un testamento si ese testamento se declara válido ahí termina la sucesión indivisa ¿bien? nada más desde el punto de vista de técnica de liquidación ¿qué tienen que considerar? que hay una opción para la sucesión indivisa eso tiene que ver con imputación por ahí ahora lo vemos cuando veamos el práctico que sigue que es de imputación no los quiero confundir ahora con eso así que por ahora revisen los socios con suvar y sucesión indivisa del práctico de sujetos y revisen el caso 3 del práctico de de fuente que son casos muy puntuales no no les va a traer dificultad seguramente sobre todo lo de fuente de sociedad con suvar y sucesión indivisa si en algún momento dudan lo vemos la clase que viene por favor o me escriben y ya me lo hacen saber estamos en una hora cuarenta quieren que paremos tres minutos para ir al baño y seguimos o seguimos y podemos parar un segundito para ponerle una agüita a calentar bueno paramos paramos perfecto porque es un valiente que se animó por todo que te lo van a tener que agradecer paramos son ahí si les parece menos diez arrancamos de nuevo son un poquito más de cinco minutos y hoy le vamos a pegar las tres horas seguramente así que prepárense chicos perfecto profe chau Gracias. 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 Buenísimo, entonces, estamos volviendo con el horario pautado. Vamos a empezar con el práctico 6, que es concluido el 5, el que sigue. Y el práctico 6, como el práctico 7, los dos prácticos, vamos a tratar de abordarlos en lo que queda de clase de hoy. Ese era mi objetivo de inicio. Tienen que ver con imputación de las rentas. Así que vamos a desarrollar un poquito este tema. Díganme una cosa respecto a imputación de las distintas tipos de renta. ¿Vieron algo con Marcelo el martes? No, me parece que no. Me refiero a si la renta se imputa por el criterio de lo devengado, de lo percibido. Los introduzco más, un poco más el tema. No, no vimos eso. Bueno, no vieron nada. Bien. Entonces, muy probablemente vayamos usando el práctico como soporte para ir explicándoles un poco de dónde surge la teoría de este tema y las normas que están asociadas a este tema. Así que vamos a ir un poquito más pausado. Y lo que sí les pido para alguna organización, vamos a tratar de abordar el práctico 6 y el práctico 7. Y sí les pido, porque el práctico 8 es muy particular y es un práctico solamente dedicado a exenciones y bastante básico, que es un práctico que les va a servir porque, bueno, yo ya los mandé a leer el artículo 26. Hoy aprovecho para repetirles que lean el artículo 26, pero la verdad, les reconozco que leer el artículo 26, agarrar la ley y leerlo, es bastante tedioso. Mucho más tedioso todavía es memorizar eso o intentar memorizar eso. Por eso aprovechen el práctico 8 para cuando están leyendo el artículo 26 de exenciones, decir, bueno, a ver, voy a hacer el práctico 8. ¿Qué es de exenciones? Y entenderla un poco mejor o por lo menos fijar ya esas exenciones con algún caso práctico concreto. Bien. Así que vamos a focalizarnos en el tema de imputación y en el práctico 6 y 7. Bien. Hasta acá vimos que teníamos cuatro grandes grupos de rentas, ¿no? La renta de primera, segunda, tercera y cuarta. La renta de primera, renta del suelo. La renta de segunda, renta de capitales. Renta de tercera, renta de empresarial, de sujetos de empresa. Y renta de cuarta categoría, del trabajo o del esfuerzo personal. Un poco introduzco las categorías de nuevo acá porque los criterios con que se van a imputar las rentas en cada categoría varían. ¿Y por qué es importante saber o determinar el criterio de imputación de cada categoría? ¿Qué les parece? Esto es una pregunta que la pueden abordar. Es nada más que necesitan un poco de ingenio y de imaginación. O sea, ¿para qué a mí me interesaría saber a qué periodo fiscal tengo que imputar una renta? Básicamente, para ver en qué momento lo pago. Exactamente, eso. Así, por ejemplo, con respecto a 2020 o 2021. Exactamente. A mí es una de las cosas que más me interesaría saber. Porque en un país como el nuestro, no digo hiperinflacionario todavía, no la quiero llamar, pero inflacionario, imagínense que no es lo mismo pagar impuestos en el año 2020 que en el año 2021 sobre la misma renta nominal es muy distinto. Si fuera un país sin inflación, bueno, por ahí sería un cachito más indiferente. Nunca es indiferente porque no es lo mismo pagar hoy que pagar dentro de un año. Eso lo tenemos que tener bien claro. Porque ustedes tienen muy bien claro el valor tiempo del dinero. Y más en Argentina. Entonces, no es lo mismo pagar hoy que pagar dentro de un año. Por eso nos interesa sobremanera entender el tema de imputación. Porque por la imputación o por determinado beneficio que la ley me puede plantear, yo puedo dejar de imputar una renta a un periodo y poder imputarla el periodo que sigue. Entonces, para entender imputación antes que nada era entender un poco esto. Segundo, entender cuáles son los periodos fiscales para cada tipo de sujeto. Esto sí lo mencionó Marcelo seguramente. Para las personas físicas, ¿cuál es el periodo fiscal en ganancias? El año calendario. Pero con cinco anticipos del impuesto a la ganancia, ¿no? ¿Tiene cinco anticipos del impuesto? Tiene cinco anticipos del impuesto, pero eso es un tema de procedimiento tributario. Por ahí no viene el caso conocerlo. Y no siempre se da que haya que pagar anticipos. Por eso no los quiero mezclar. Pero tiene previsto un régimen de anticipos que está reglamentado por la FI. Ahora bien, ¿y para los sujetos de empresa el periodo fiscal es el mismo o cambia? Yo tengo entendido que es a mitad de año, que es en junio, porque cierran los balances en abril y tienen o cierran en diciembre y tienen cuatro meses para hacer la reunión de asamblea y esas cosas, o sea que se cierra como en junio, ¿cierto? En realidad no, no es así porque es como decía Dayana, depende del ejercicio comercial. Pura y efectivamente de eso. No todas, si bien hay muchas empresas que cierran en diciembre, como vos mencionabas, no todas las empresas tienen cierre de ejercicio en diciembre. Y lo que va a marcar el periodo fiscal para las empresas es el ejercicio comercial que ellas tengan definidas en sus propios estatutos. Entonces, el ejercicio, digamos, el periodo fiscal va a coincidir con el ejercicio comercial y la fecha para presentarlo, que por ahí era lo que vos te referías, si va a ser el quinto mes siguiente al cierre del ejercicio. Pero nos basamos en base al cierre del ejercicio, que puede ser enero, febrero, marzo, cuando la empresa haya decidido que sus ejercicios contables cierran. ¿Bien? Así que, bueno, dicho esto, lo siguiente que tenemos que aprender, encuadrar que cada tipo de sujeto tiene un periodo fiscal especial, y lo siguiente que tenemos que aprender son las grandes reglas de la imputación según las categorías. Reglas que, como toda regla, después vamos a encontrar que hay excepciones a esas reglas. Pero la gran regla de imputación es primera por devengado, segunda por percibido, tercera por devengado, fíjense que las rentas empresariales están yendo por lo devengado, cosa que es lógico, y cuarta por percibido. Lo otro que tienen que saber... No sé, perdón, ¿lo puede repetir? Sí, perdón. ¿Se entrecortó? Me saco la cámara por las dudas. Primera por devengado, segunda por percibido, tercera por devengado, y cuarta por percibido. La Biblia normativa de este tema está en el artículo 24. Ex artículo 18. Ahí van a encontrar esto que yo les estoy diciendo como una reglita, leyendo todo ese artículo 24, en distintos lugares del artículo van apareciendo las distintas reglas de imputación de cada categoría. Y en ese artículo 24 están muchas de las situaciones que yo les digo que se plantean como excepciones, o como método flexibilizado. Vamos a ver que vamos a encontrar algunos métodos que son tal famoso devengado exigible, opción del percibido. Bueno, existen algunas reglitas o algunas situaciones que la ley prevé que en algunos casos nos conviene tomar, en otros casos más que conviene tomar, la ley dice que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, no hay mucha vuelta. Pero bueno, con el práctico lo vamos a ir mirando. Pero bueno, tienen que tener en claro estas reglas porque las respuestas que ustedes, yo espero que las respuestas que ustedes me den, estén de acuerdo con esta base que les acabo de dar. Ustedes contestenme de esta manera, yo lo voy a considerar bien contestado, en el caso de que el caso amerite alguna excepción, se las voy a ir comentando. Bien. Bien. Entonces, empezamos con el caso 1 del práctico 6, categoría de imputación. Categoría de imputación en el periodo fiscal. Indicar a qué periodo fiscal debería imputarse la renta o deducirse el gasto en los siguientes casos. Perdón que omití algo que es fundamental. Yo les vengo hablando de la imputación de la renta, pero obvio que en todas las categorías hay posibilidad de computar gastos deducibles de esas rentas. Los gastos siempre siguen la suerte del principal, o sea, de la renta sobre la cual se está deduciendo. Si es un gasto de la primera categoría, se va a computar ese gasto por lo de vinagro. Si es de segunda por lo percibido, o sea, los gastos siguen la suerte de las rentas. En la medida que sean gastos deducibles especialmente de una categoría. Ya vamos a ver más adelante cuando determinemos ganancias netas por categoría, que hay gastos que son especiales de cada categoría. Si no son gastos especiales atribuibles a una determinada categoría de ganancias, o sea, que lo vamos a considerar como una deducción general, esas deducciones generales se pueden computar solo si se pagaron. O sea, que siguen el criterio de lo percibido. Entonces, hasta ahí estamos con la regla de rentas y gastos. Vamos a ver el caso directamente. El punto 1. Una sociedad anónima social se produce el 31 de diciembre de cada año, vendió el 31 de agosto del 2020 un bien de uso en un mil. Pagaderos en 10 cuotas mensuales iguales y con vencimiento el día de cada mes, comenzando en septiembre de dicho año. El valor recibo al impositivo del referido bien el contribuyente de la utilidad impositiva en el ejercicio fiscal 2020, por lo que desearía emplear el método de imputación de la ganancia que le resulte más favorable. si hay alguna tipo de alternativa. Ahí el práctico nos plantea de que demos la mejor solución, pero nosotros vamos a ir dando la solución lógica primero y después nos vamos a acercar a la mejor solución. Acá estamos en presencia social anónima, sujeto empresa, el práctico se encarga y a final de año. 31 de diciembre, perfecto. Y ve durante el año cómo imputa su... Por el método de... Por el... Método de... Perfecto. Es un sujeto de empresa, teoría del balance aplica el método de vengado. Cuando se produce la venta tenemos que hacer comitantemente a eso, reconocemos si existe. el resultado con la operación. Exactamente. Y lo hacemos cuando se produce la venta o lo hacemos respetando la financiación de la operación? Cuando se produce la venta. Cuando se produce la venta, exactamente. Pero independientemente de cómo nos lo paguen, que lo iremos reflejando aparte, nosotros en el momento que reconocemos el resultado de esa operación. en las ganancias aplicamos el mismo criterio de... Si hubiéramos declarar que... En 2020 sería todo. En 2020 sería todo. Exactamente. Perfecto. Hasta acá venimos... Es el que yo quería que ustedes en primer lugar... Ahora, el artículo 21 es la posibilidad de este método que yo les hablé de vengado. Y después el artículo 65 del decreto es el que nos reglamenta la utilización de este método. ¿Bien? Las empresas que declaran por lo de vengado cuando existe venta de un bien de uso cuya cobranza se... cuando existan ventas de bienes en cambio más de 10 cuotas en 10 y dichas cuotas queden en ejercicio diferentes. son 10 meses. 10 o más meses. Porque por ahí las cuotas pueden ser bimestrales y no contemplaría serían en meses digamos las cuotas meses. meses. Sí, 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 en 10 o más meses. Sí. La ley es utilizar un método que la adopta de vengado exigible. ¿De vengado exigible qué es? Permite distribuirla de acuerdo al momento en que son exigibles los pagos a los clientes. Les quiero poner en esta cuestión de porque mucho la ley permite distribuir la renta en los momentos en que se vuelven exigibles en vez de hacerlo por el método de vengado puro como lo acabamos de analizar. El método de vengado puro es hoy en septiembre y declaro la venta por la totalidad del 20. El de vengado exigible me dice si usted lo vende y la cobranza para un bien de uso le queda distinto puede distribuir la ganancia de acuerdo a la exigibilidad de cada uno de los periodos. Les hago hincapié en esta palabra exigibilidad porque muchos se confunden y dicen es por lo percibido cobro tanto este año y cobro tanto el año que viene y genero la ganancia de lo que cobró el año no porque es de acuerdo a lo que después nunca más lo puede pasarme si no cobro nunca más no voy a declarar la ganancia no declaro la ganancia en los momentos en que pacté bien 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 perfecto eso que alguien me haga la segunda está buenísimo entonces vamos al caso para entenderlo mejor tenemos un bien de primero primero esto además nos va a servir para empezar a familiarizarnos cómo determinar rentas en distintas operaciones de la ganancia cuando tengo un bien de uso es el precio de venta menos el costo impositivo que tenía ese bien la venta el costo impositivo que tenía las monetizaciones acumuladas al momento de el tema porque nos dice que vendí en 1 o 2 que el punto de la venta 2 mil pesos entonces yo sé que gané el día que vendí ese bien un millón de pesos un millón doscientos menos los doscientos que he evaluado cuál es la mejor manera tengo alternativa de no pagar ganancia por ese millón de pesos en el año 2020 y distribuirlo en el tiempo tenemos porque tal como está planteada la opción que dice que el bien el 31 del 8 pagadero en 10 cuotas mensuales o sea que hay cuotas que vencen este año y cuotas entonces podemos distribuir porque aplica la normativa distribución año 2020 las cuotas es yo tengo que distribuir que es la del millón de pesos ¿bien? entonces en cada cuota hay cien mil pesos de ganancia 2020 voy a imputar cuatro cuotas y la ganancia que voy a declarar la totalidad de la operación es ¿bien? ¿me siguen hasta ahí? sí bien quedamos para el siguiente seis cuotas por cobrar tras dos mil pesos hacer uso del método del que vengado exigible en vez de declarar voy a declarar cuatrocientos mil en el 2020 y seiscientos mil en el 2020 ahora esto si opto lo voy a hacer o no cobro las cuotas tiene que quedar claro eso no es percibido es de vengado exigible ¿está bien? sí a mí no me quedó claro el el valor que vos vas a repartir en las cuotas exigibles es un millón no un millón doscientos es un millón en realidad es la ganancia que tuve el millón doscientos es el precio de venta claro pero al precio de venta le tengo que quitar para determinar qué ganancia el costo que tenía ese bien imputable impositivamente el valor residual que es el es el valor que está ahí en el enunciado que nos lo da el práctico ya acomodado que son doscientos esos bien ok perfecto avanzamos con el punto dos de imputación renta de cuarta cada día método de imputación es por lo es por lo perdón estoy leyendo me puse en la solución perdón le saqué toda la magia perdón arranqué en cuadrado arrancaron bien en cuadrado con este punto tal cual confusión les pido disculpas ingeniero agrónomo se desempeña como empleado de empresa agropecuaria prestando a sí mismos servicios como profesional independiente me escuchan bien como consecuencia de esta actividad en el el mes de diciembre de 2019 68 empresa agropecuaria bueno ya tienen medio partido ganado con esto y es por lo percibido esta categoría aunque se vengó en diciembre del anterior año pero como es por lo percibido va para este año va para el 2020 va para el 2020 exactamente este típico caso de los sueldos paga los sueldos generalmente antes de fin de mes o los paga después de de fin de mes porque eso no es absolutamente y si nos paramos del lado del agente pagador del empleador que además tiene un régimen de retención con los empleados esta cuestión si está pagando de fin de mes o está pagando con posterioridad los primeros días del mes siguiente bien por lo general pagan después del primero en lo general sí hay grandes empresas que lo encuadran antes de fin de mes para que la liquidación sea todo más es más por esa manera y el régimen de retención no tiene tanta no tiene tanta dificultad porque si no si siempre estás pagando los primeros de cada mes no debías terminar tomando 12 meses del año y aguinaldo en el medio pero bueno es la metodología que usa cada empresa el punto tercero dice una persona humana prestó los efectos de la obtención de intereses durante el año 2020 cobró 220.000 correspondientes intereses personales otorgados los vencimientos se produjeron en el año 2019 y 200.000 los escucho es de segunda categoría la renta es de segunda categoría primer punto ¿por qué criterio imputamos? recibido ¿se me cortó a mí? por el percibido perfecto y entonces acá nos aclara el práctico que durante el 2020 percibimos pesos pero que había parte que venían del 19 y parte que son del 20 ¿qué me dicen de eso? y la parte que es del 20 la computaríamos para el 20 y las otras en los años que corresponden para acá no, porque en realidad ya es percibido así que ya está el 20 se tiene en cuenta todo en el 2020 exactamente tenemos que en realidad está para confundir en ese sentido pero ahí no tenemos que perder el eje de que todo lo que cobre este año lo tengo que declarar ¿por qué? porque en el 19 cuando esos vencimientos cayeron y los clientes no pagaron no declaré la renta porque yo no lo percibí ¿bien? entonces cuando lo percibo lo tengo que declarar el 4 dice una persona humana es propietaria de un local comercial y lo alquila en la suma de 20.000 pesos mensual al 31 de diciembre de 2020 se encontraba pendiente de abril de ese año razón por la cual en el medio de octubre inició juicio por cobro no habiéndose a un dictado sentencia el 31 de diciembre de 2020 renta de primera renta de primera lo cual implica que lo tienen que reconocer igual lo tienen que reconocer aunque no lo haya cobrado y les agrego más por lo que lo dice que haya iniciado un juicio no le da derecho todavía a dejar de declarar el guilheret esto lo van a encontrar en el artículo 110 del decreto reglamentario lo que van a encontrar es que el momento en que la persona le da derecho a dejar de declarar los alquileres o a declararlos es incobrable que es de desalojo o de cobro de alquileres pero no es el caso que nos plantea el artículo entonces lo declara acá lo que puede pasar es que en el año 2021 esta persona le salga favorable la sentencia del juicio y lo que va a poder tomar como deducción como gasto son los alquileres ya declarados como reglamentario y que tenga sentencia definitiva ¿bien? hasta el momento en que los cobre ¿bien? bueno vamos a el punto 5 una persona humana percibió en agosto del 20 la suma de 55.000 por alquileres adeudados provenientes de un juicio de desalojo y declarados como incobrables en el 2014 justo le acabo él tiene que declarar esos alquileres que cobró aunque ya se hayan declarado incobrables en realidad los tenemos ya los declararon en 2014 o no claro los declararon en 2014 fíjense vamos de nuevo una persona humana percibió en agosto del 2000 la suma de 55.000 por alquiler de deudos provenientes de un juicio de desalojo y declarados como incobrables en el 2014 acá lo que pasó hay un momento que acá no lo está diciendo pero lo que pasó tres cosas hubo un momento que esos alquileres se devengaron antes del 2014 incluso antes del 2014 y los declaró como renta por lo devengado ¿bien? en el 2014 le llegó la sentencia y los declaró como pérdida en ese momento ¿bien? los descontó de sus ganancias hoy lo que está sucediendo es que está cobrando esa deuda los tiene que volver a declarar como renta el caso es que él está declarando una renta de primera categoría en este año por lo percibido porque lo está es como que está cobrando un juicio ¿se cuenta? pero tiene toda una historia atrás de eso obvio que la persona no había declarado estos alquileres como incobrables en algún momento no tiene que declarar esta renta ¿bien? porque ya la ha declarado de vengado ¿está claro? bien bien perfecto y los 5.000 de intereses también son renta agravada y los tiene que devolver o sea ya lo antes de que se declaren incobrables pues en el 2014 cuando se declaran incobrables esta persona humana que recibe la plata por el que eres lo registra como una pérdida como una pérdida de primera categoría entonces hasta ese momento es como que no declaró nada todavía porque declaró como ganancia en un momento declaró como pérdida en otro ahora cuando lo cobra lo tiene que declarar como ganancia entonces tiene que tener claro eso ojo no puedo declararlo incobrables cuando a mí se me antoja vuelvo a repetirlo eso está en el artículo 110 del decreto lo puedo declarar como incobrables solo si gané si un juicio de desalojo o de cobro de peso bien bien profe bárbaro vamos con el 6 una persona humana percibió en septiembre del 20 la suma de 150.000 en concepto de jubilaciones va a tener que esperar un ratito más pero bueno no importa perdón perdón no me di cuenta estaba liberado no me di cuenta estaba en la vida muy bien esta cosa pasa podrían pasar cosas peores no están graves perdón me desconcentré con el gym una persona humana percibió en septiembre del 20 la suma de 150.000 en concepto de jubilaciones adeudadas del año 2018 vamos al encuadre general primero ¿de qué categoría? cuarta perfecto ¿por qué criterio? por lo perdido perfecto entonces ¿qué hacemos con esta jubilación? cobrada pero que correspondía al 18 y va al 2020 me parece se reconoce en este ejercicio perfecto la regla general ustedes me están contestando con lo que aprendimos acá es esa y está perfecto cuatro de nuevo recomiendo con mucha fuerza en su lectura prevé que en realidad una una excepción a la a la en definitiva el uso de una opción ¿y cuál es la opción? que en vez de declarar por lo percibido tal como es la renta en hacer eso o bien declarar las rentas a cada uno de los que originaron o sea en definitiva usar el devengado ¿bien? en definitiva cuando estamos en presencia de jubilación retroactiva como en este caso no aplica el sueldo esto es para jubilaciones ¿bien? que se da mucho porque hay un montón de jubilados con trámites con juicios de pedido de derecho de retroactivo estas situaciones se dan mucho o a veces por mal la liquidación de la administración pero en este caso pierde un beneficio ahí vamos con todo el contenido de este tema ¿cuál sería el beneficio de que el jubilado declare la renta en cada periodo en vez de percibido hoy? todo junto percibido hoy puede hacer por la mecánica de liquidación que tiene ganancias que cuando llegue a las escalas de tributación del artículo se va alícuota cuanto mayor renta mayor alícuota si yo distribuyo todas esas rentas en periodos fiscales puede ser que de esa manera esté pagando una menor alícuota en cada uno de esos periodos fiscales ¿bien? por eso existe la opción de beneficiarlo al contribuyente ¿bien? pasa de ser o puede optar por el criterio de su categoría por percibido viajar como está o puede optar a irse al devengado pudo ahora si se va al devengado pudo tal como dijo Alfosina lo que estaría haciendo es abrir declaraciones juradas viejas respecto al momento en el que está ahora si a las viejas el perjuicio que tiene es que pierde el beneficio de la prescripción ¿bien? la prescripción impositiva ya lo van a ver en titular de la materia en la parte de procedimiento tributario es de 5 años tiene una tiene una manera muy particular de cuenta en la que se empieza a contar pero si yo hoy 2020 abro una declaración de jurada del 2018 los dos años que ya habían corrido por la prescripción de correr se empieza a contar a partir de ahora ¿bien? así que tiene algunos beneficios y tiene ese perjuicio pero es una de las cuestiones como les dije esta no es una excepción sino que es una opción bien seguimos en definitiva la resolución del caso 6 perdón porque no lo dije puede optar por declarar todo en el 20 y de abrir la declaración jurada del 18 ¿bien? una sociedad anónima al punto de año pagó intereses por mora el 25 2 a un proveedor por una factura que devengó intereses correspondientes al año los escucho es de tercera categoría y como son intereses por mora no los puede deducir digamos no escuché la primera parte perdón de la respuesta tercera categoría es acá por primera vez en el en el práctico perdón perdón que se me cuelga no estamos hablando de una renta ¿de qué estamos hablando acá? interés estamos hablando de un gasto que tiene la empresa ¿bien? ¿qué dijimos de los gastos? que siguen al principal siguen a la renta entonces renta de empresas ¿por qué criterios imputamos? por lo de vengado por lo de vengado por lo de vengado perfecto en definitiva si leemos con detenimiento el trabajo el punto 7 del práctico dice que la empresa 25 de febrero del 20 un proveedor por una factura que devengó intereses correspondientes al año 2019 la verdad es que la empresa en el año 2019 debió haber contabilizado esos intereses que ya estaban de vengados imputado esa pérdida en el año por el criterio de lo de vengado independientemente si esos intereses estaban pagos o no ¿bien? ¿está claro eso? sí profe bien buenísimo buenísimo bueno bien terminamos el 6 son cortos el 6 y el 7 por suerte pero bueno y seguimos con el 7 y vemos si podemos terminar el 7 que también es hora de bien del día podemos ir a legislación y sí te hago una que no me quedó claro entonces no habría que declarar como se vengaron en 2019 ya se declararon ese año en realidad fíjate ahí Agustina no nos plantea o sea no nos plantea una solución para un año determinado o sea lo que planteamos la solución es como los intereses son del año 2019 tiene que declararlos como gasto como gasto puede declararlo como un gasto deducible en el año 2019 porque el devengamiento lo habilita que los declaren ese año en el año 2020 no los va a declarar como gasto porque ya los computó en el año 2019 eso es lo que corrediría está un poco está puesto a propósito el tema del pago en el año 2020 para justamente generar esa situación de duda después la contabilidad de las empresas vamos a encontrar cualquier cosa puede pasar cualquier situación lo que nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que aplicar puede ser que esa factura el día que se pagó porque nadie antes se avivó de contabilizar esos intereses de vengado la declaración jurada de ganancias ¿bien? sobre todo un ajuste que nos conviene porque es un gasto que no estamos computando que lo debiéramos computar en el 19 perdone con esto no quiero decir que lo va a hacer porque se me puede malinterpretar con objetividad no hay que hacer solamente lo que nos conviene hay que hacer de los dos bien el práctico siete indicar a qué periodo deberá imputarse la renta seguimos con la misma temática se van a plantear casos distintos y vamos a tratar de abordarlos ¿bien? fíjense que deberá imputarse la renta o deducirse el gasto en los siguientes casos uno indique en qué ejercicio fiscal corresponde imputar la renta obtenida por el señor Inchausti y el señor Ramírez quienes se desempeñan como integrantes del directorio de la firma se produce el 31 de diciembre de cada año antes de entrar en los casos quisiera que entremos en lo que sería la lógica de imputación de estas rentas primero que me digan de qué tipo de renta y cómo hacer la imputación si está hablando de un directorio está hablando de una sociedad anónima si no tiene la sociedad si no los señores Inchausti y el señor Ramírez como directores son directores de una sociedad anónima qué rentas tienen sería de cuarta categoría si de qué categoría perdón no escuché si dijeron una de cuarta categoría ah sí sí de cuarta categoría porque son honorarios de directores en la cuarta categoría claramente cómo imputarían la renta por lo percibido como perfecto ese es el criterio general y con eso vamos a encarar la resolución vamos a ver que este es un caso muy particular que tiene previsto el artículo 24 en donde nos cambia un poquito este el criterio general pero ahora lo vemos fíjense qué dice por el ejercicio cerrado el 31-12 la reunida en forma individual por 30.000 a cada director los mismos fueron abonados anticipadamente en el mes de agosto del 2019 bueno este caso está planteado justamente para entender cuál es la diferencia en el tratamiento si nosotros fuéramos el tratamiento general debiéramos imputar esta renta en agosto del 19 ¿están de acuerdo conmigo? bien claro porque se percibieron ahí digamos se percibieron ahí exactamente ahora el artículo 24 nos dice particularmente que en el caso de honorarios del directorio el momento en el que los beneficiarios o sea que los directores pueden deben no pueden deben imputar su ganancia de honorario por su gestión es en el momento que la asamblea de accionistas los haya este aprobado y decidido en forma individual bien y esto tiene una razón de ser legal también esta situación tiene un enganche en la mecánica de liquidación de la empresa lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo esto que las empresas le pagan a los directores pasa a ser un gasto deducible para un enganche pero además tiene una cuestión legal que es que el anticipo de honorario que cobraron en agosto del 19 en definitiva no son los honorarios que esa persona tiene derecho a cobrar sino que es un medio y no fijara honorarios para esas personas lo que le va a haber generado a estos directores ¿se dan cuenta? Todavía no devengaron un derecho ellos con la sociedad hasta tanto venga una asamblea corresponde que lo haga y diga que esa se aprobó y que se aprueban consecuentemente honorarios para ese directorio ¿bien? Esto es el derecho entonces la ley de ganancias supedita la imputación de esa renta hasta el momento en que efectivamente los directores tienen derecho real sobre esa renta que es cuando una asamblea aprueba su gestión y decide su honorario ¿bien? y puede coincidir con el momento en que ellos hayan cobrado su honorario ya sea en forma de anticipo o ya sea en forma final porque puede también que en la práctica se dé que la asamblea asigne el momento en que ganancia me dice acá usted tiene que imputar la renta y que el directorio después lo cobre a los meses o al año el momento del cobro puede quedar totalmente escindido el momento de la asignación individual ahora vamos a ver un par de casos entonces el artículo 24 me lo dice con toda claridad es el momento de la asignación por parte de la asamblea al directorio y no en forma global sino en forma individual si la asamblea no lo hace en forma global después se tiene que reunir y asignar esos honorarios en forma individual ese sea el momento en el que la ley entonces el caso uno es año 2019 los directores recibieron antisiones honorarios en agosto del 19 pero la asamblea decidió sus honorarios en abril del 20 en el año 2019 los en el año 2020 van a declarar sus honorarios al periodo fiscal 2020 ¿está clara la solución? si si perfecto vamos con el caso 2 que se complica más quizá y vemos que pueden surgir por el ejercicio cerrado perdón que se pone inestable con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019 la asamblea de accionistas reunida el 19 de abril del 20 asignó en forma global honorarios por 150.000 con fecha 3 que se asignó en forma individual con el señor Pérez y en media con constando en actas de acción a partir del día siguiente el señor Pérez se presentó a cobrar el día 15 de mayo de 2020 y el señor Ramírez por problemas de salud no se presentó a cobrar en el ejercicio 2020 en los dos casos en el ejercicio en los dos casos si ellos se presentaron o no cobraron exactamente exactamente perfecto parece que el tema entró con claridad por suerte bien tengan en cuenta que lo que se pueden dar situaciones que se pueden dar acá es que la asamblea no fije en forma individual los honorarios y que nunca se fije en forma individual de los honorarios a un periodo quedan en el limbo hasta que alguien decida la asignación individual y que por estas situaciones puede ser que dos años los directores declaren honorario de dos años juntos y que un año pasen sin declarar honorario bien como se ve la mecánica de esta situación lo que ustedes tienen que tener bien claro que es la asignación a declarar bien y vamos a terminar creo que justo Ernesto es propietario de un inmueble destinado a renta el 1 de diciembre del 20 firmó el contrato fijándose una renta de 27.000 pesos mensuales en esa fecha recibió 81.000 correspondiente a los meses de diciembre de 20 enero y febrero del 2021 es primera categoría primera categoría perfecto ¿por qué criterio bajo? por lo de vengado perfecto entonces ¿cuánto declaro en el 2020? lo de diciembre exactamente aunque haya cobrado por anticipado solo declaro los 27.000 pesos bien ya vamos a ver en las clases que más adelante cuál es el tratamiento que le tengo que dar a los que cobré de más esos dos que cobré por anticipado pero claramente el tratamiento no es como renta no es grabado digamos no es como renta en el año 2019 vamos a ver que la declaración de pura de ganancias tengo que armar toda una parte de determinación de impuestos y toda una parte de patrimonial eso que cobré por anticipado lo voy a poner en la parte de patrimonial como un pasivo perdón porque estoy cobrando por adelantado como un pasivo como un crédito que tenga disponibilidades bien el último punto dice Párcena vendió en el año 2020 una participación en una sociedad que no cotiza en bolsa percibiendo tres cuotas en 2020 de 400.000 y otras tres cuotas en 2021 de 600.000 como imputación primero que es una renta sería de segunda categoría es una renta que va por el impuesto cedular ¿bien? porque del punto 2 del artículo 2.4 venta de acciones y ahí me voy al artículo paga en el 15% esta venta de acciones está grabada porque es una venta de acciones de acciones de empresas que no cotizan en bolsa entonces acá me salgo un poco de todos los criterios de imputación que tiene el artículo 24 para las distintas rentas primero impuesto cedular y en impuesto cedular tengo que fijarme en cada determinación cuál es el criterio en este caso también está resuelto en el artículo 24 y es de acuerdo a lo percibido y a lo percibido en cada momento ¿bien? si la operación se hizo en cuotas tendré que declarar la proporcional de la ganancia a las cuotas de cada ¿bien? acá tengo cuotas en el 20 y tengo cuotas del 21 ¿bien? así que voy a tener que distribuir parte de la ganancia en el 20 y parte de la ganancia en el 21 me saco el sombrero con ustedes con Esteban sobre todo que se ha mantenido ahí en Colume dos horas cuarenta y cinco de virtualidad nunca pensé que salió la pena recuerden que tienen dos jueves libres de mí sean felices vayan al gimnasio pero no dejen de estudiar todos los temas que venimos estudiando hasta ahora les quedan exenciones para estudiar ustedes le quedan esos dos o tres puntitos que quedan de incluso seis pero si siete lo vimos completo y ahí tienen mi mail por favor escríbame todos los que me escriben por los que ya están en la lista ya los guardo en el grupo y los que no estaban en la lista por favor no se olviden de ponerme el legajo bien al mail profe al mail por favor como es el mail lacha bajo pablo si arroba yahoo punto com punto ar gracias bueno chico de mi lado me está dentro de 21 días y no sé si ustedes tienen alguna duda pero alguna duda de lo de hoy profe disculpe yo estoy con cámara apagada por internet tengo mal internet pero yo le acabo de enviar un mail porque soy una de las alumnas que empecé y no sé por qué durante estos próximos dos jueves no vamos a que no vamos a tener clase o cómo es está bien por ahí no sabía por ahí entraste un cachín después que lo comenté ni bien arrancó la clase lo comenté claro yo fui la que tuvo que aceptarme de nuevo porque no podía ah perdón no no está bien el jueves que viene es mesa de finales y la facultad nos prohibió que duran evidentemente no sé si hay una saturación o o van a estar usadas para los finales y entiendo que muchos de ustedes quizá estén preparando alguna instancia y bueno es lógico y el otro jueves cae ese mar santa así que por eso son dos son dos jueves seguidos entre la clase pasada y hoy fui bastante a ritmo bastante importante para para poder el cronograma dice que tenemos que tener hasta el 8 con la clase de especial y la clase que vi yo arranco con el 9 pero antes de arrancar con el 9 arranco con todas las dudas que tengas por favor no pierdan esa instancia y en el AU24 tenemos como nos manejamos para ver el material matriculense en la comisión mía por favor porque cuando vengan los exámenes si no están ahí no los voy a perdón pero comisión 2 es el AULA o es de impuestos la contraseña para todos la contraseña creo que impuestos para todos pero la comisión de mía creo que está con nombre y apellido perfecto y cualquier cosa si tenemos dudas podemos enviarle mail o le agregamos por el AU24 si no el mail queda habilitado el mail queda habilitado el mail la contraindicación que no se los dije se los digo ahora que me ha pasado cuando venga la época de los exámenes yo abro en realidad cierro cierro la ventana 48 horas antes del examen porque no me gusta o me parece que ustedes están dejando para el último momento y me ponen en una situación a mí de tener que contestar en el último momento bajo presión y no me parece entonces venga preparando bien y tenga todas las 8 horas antes del examen se los aclaro porque me parece justo decirlo hoy y ya después que nos manejemos con esa regla todo día antes del examen no pretendan que yo les conteste bien bien y puedo hacer una última consulta perdón que tantas preguntas yo me compré la ley y cuando la empecé a usar me di cuenta que no tiene los artículos no sé tiene alguna recomendación como para poder la quise como que me sentí un poco mariano es un resumen más que una ley y nada no sé bien cómo honestamente debe ser la comentada por ahí claro es la que conseguí sí es la comentada es la comentada las separatas son las básicas es el texto nada más pero tiene el texto de la ley el decreto reglamentario tiene tanto lo de ganancia como lo de bienes personales bienes generalmente todo junto sí la comentada es como que va a tener que tener una ley al lado para ir sabiendo porque yo hago referencia a un lado porque no es la manera claro por eso si no yo no le puedo decir vayan al artículo que era la imputación de renta los dejo perdidos o sea no no muy bien bueno o sea de última puedo seguirla por la de mi internet sí no la podés googlear todo fíjate que sea la última que recomiendo que vayan ahí que ahí está el texto actualizado y lo podés seguir de esa manera no hay ningún problema bien bárbaro bueno muchísimas de nada profe te hago una consulta la fecha de parciales igual que la de los regulares la fecha sí la fecha de parciales no sé si vos tuviste la clase pasada yo la di no yo no yo me incorporo ahí no no perdón 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 la fecha de parciales yo lo di que lo repasamos rápidamente 24 de abril el primer parcial 14 de mayo el recuperatorio 17 de junio el segundo parcial 3 del recuperatorio y 12 de agosto el recuperatorio general buenísimo muchas gracias bueno chicos gracias por la atención por la participación de hoy para que bueno como están participando hay algunos que todavía no los escuché y aliento a que las frases siguientes se 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 metan un poquito más o nada eso les dejo un saludo y nos vemos dentro de de tres semanas chau gracias profe chau 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 Gracias.